Muchas gracias, señora Seba. Señor Cayo Pérez Bueno, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, señorías, por el tono, la actitud y el talante hacia mi intervención. Y he creído apreciar receptividad y, en todo caso, respeto y consideración a las propuestas de mejora que hemos realizado. No sé si me da tiempo a contestar uno a uno, quizá en los cinco minutos sea imposible, pero sacando factor común de las preguntas que han hecho cada una de sus señorías, hay algunas recurrentes. La perfectibilidad del proyecto de ley, que ha salido en varias ocasiones. Sí, sí lo es. Es un buen proyecto, pero para eso está el Parlamento, para mejorarlo, a pesar del buen trabajo previo efectuado. ¿Cuáles serían a grandes rasgos estos ámbitos, estos recorridos de mejora? Pues, por una parte, sincronizar bien las cuestiones sustantivas del proyecto, de regulación sustantiva de derecho civil, con las procesales. Al haber sido realizado por dos secciones distintas, como he dicho, la primera y la cuarta de la Comisión General de Codificación, y después haber tenido que ser, permítanme la expresión, ensamblado, pues hay algunas asincronías que deben ser mejoradas, para que lo que se dice respecto a la materialidad se corresponda con las cuestiones de procedimiento. Y hay también otros aspectos. El proyecto claramente aspira a migrar de un modelo, de un sistema legal que sustituye a otro que apoya, y todavía, si se analiza con detalle, hay vestigios, hay residuos del modelo restrictivo que no han sido borrados, que no han sido atenuados o que no han sido configurados de acuerdo con el nuevo paradigma. Ahí también hay una labor que hacer. Esas serían las grandes cuestiones, los grandes lineamientos que podría pasar la mejora del proyecto de ley. Se me preguntaba también qué otras cuestiones, al margen de la reforma del derecho civil, quedan para considerar que España está alineada con los mandatos, con los principios y los valores del Tratado Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, esa totalidad de compromisos. Y aquí me gustaría señalar que hay otra parte que no se aborda en esta reforma, pero que es absolutamente necesaria, y que después de haber conseguido el derecho de sufragio para todas las personas con discapacidad y acariciar la erradicación de la esterilización forzosa, quedaría, esto está en sede de la ley de enjuiciamiento civil, el derogar el internamiento forzoso por razón de trastorno psíquico, que es ahora mismo la mayor vulneración que quedaría en nuestro ordenamiento jurídico respecto a las personas con discapacidad. La discapacidad del Estado de salud no puede ser una razón en sí misma para privar del derecho fundamental a la libertad, y está mal configurado en ese sentido el artículo respectivo de la ley de enjuiciamiento civil. Respecto de la no colisión y la necesidad de correspondencia entre el derecho civil general común y los derechos forales, en este caso el catalán, creo que como ambas reformas deben abrevar, deben beber de la convención, de ese artículo 12, también del 13, que es el acceso a la justicia, me parece que no debería haber ninguna colisión si se hace con sentido, con sensatez y siguiendo tanto lo que dicen los artículos de la convención como la interpretación auténtica que han hecho los órganos de seguimiento del tratado a través de documentos respectivos. No debería entrar en ninguna colisión. Desde luego, esta reforma se inscribe en otras necesarias. Somos un Estado, dice nuestra Constitución, social, democrático y de derecho. Quizá lo que menos se ha desarrollado en nuestros ya más de 40 años de vida democrática es lo social, y lo social conectado con los derechos, que creo que es la dimensión absolutamente irrenunciable. Hay otras reformas que estamos sosteniendo, pidiendo, planteando. Está la reforma, por ejemplo, de la Constitución española, el artículo 49, que utiliza una terminología y que tiene un contenido ahora mismo obsoleto, que no es una crítica al momento en que se aprobó. La discapacidad es una realidad evolutiva y también las normas deben ir acompasándose a esos cambios. Respecto de que la denuncia del paternalismo pueda suponer una merma de la protección efectiva, desde luego ese no es el propósito ni la intención de nuestro movimiento asociativo. La convención, la Constitución que ha citado su señoría, habla siempre de proteger, promover y asegurar. Aquí hay que encontrar un justo equilibrio entre promover y proteger. Que la protección no suponga que estamos privando a la persona de sus derechos. La libertad implica también equivocarse, y eso es lo más noble que le puede suceder al ser humano. Que tenga todos los elementos para tomar su decisión, y siempre que no sea lesiva para la sociedad o para el prójimo, pues hay que respetar ese ámbito de libertad. Respecto de las preguntas, seis preguntas concretas, no sé si es del Grupo Parlamentario Popular, no me da tiempo a responder a todas, pero hay algunas cuestiones que sí quiero. Creo que las familias, desafortunadamente, no tienen su mente en este proyecto de ley. Porque están en una realidad mucho más dura, mucho más cruda, de atender a su familiar en esta situación de pandemia, en esta situación de inestabilidad, en esta agudización de situaciones previas de exclusión y de pobreza, porque la discapacidad supone en las familias menos ingresos y más gastos. Por tanto, esto puede parecer algo ajeno a la realidad diaria y práctica de las personas. Pero, desde luego, no se vive con temor. Al menos, aquellas familias que están más concienciadas, que están militando en organizaciones familiares, que también están en el seno del CERMI, lo ven como una oportunidad y como un elemento, porque aquello que han aprendido con sus hijos, con sus hijas, con sus familiares, que la autonomía personal es posible, quieren que ese aprendizaje personal, en su foro, más cercano, se traslade a la legislación. Yo creo que esa sería la enseñanza que nos dan las familias. Y respecto de la adaptación de pasar de un modelo a otro nuevo, pues siempre habrá un periodo transitorio y una necesidad, un recorrido de aterrizaje, que tendremos que velar para que sea del mejor modo posible. Pero hay una incorporación que yo quiero destacar y enfatizar como buena, y es que se reconoce en el proyecto de ley, en una de las disposiciones adicionales, que quiero recordar, a las organizaciones sociales como entidades colaboradoras de la Administración de Justicia. Las entidades sociales, la sociedad civil, tiene un potencial de aporte, de contribución, también recibe dineros públicos, es una forma también de dar a la sociedad lo que se recibe por parte de los poderes públicos, de asesoría, de acompañamiento, de opinión experta a los órganos judiciales a la hora de gestionar el nuevo modelo. Yo creo que eso es un valor importante, que se cuente, que se abra la Administración de Justicia, no para suplantar, por supuesto, a los jueces y magistrados, sino para ayudarles a que sea la mejor, más efectiva y más eficaz aplicación de esta ley. Más o menos creo que he contestado a lo más importante, reitero esa agilidad, y que se inscriba dentro de una agenda más amplia a esta reforma, que es muy importante por sí misma, de suyo, pero que se inscriba en una agenda más amplia de derechos, de inclusión y de bienestar para esa parte de la ciudadanía española, que todavía no los vive con plenitud cívica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cayo Pérez Bueno, por la calidad, una vez más, de su intervención.